El secreto profesional es un tema tan relevante como controvertido para el ejercicio de la abogacía. Por ello, lo analizaremos a continuación en Desde el Campus. Pues estamos aquí con Oscar Cruz Barney para hablar de este tema, un tema importante y del que no se nos enseña mucho en las facultades de Derecho. Es decir, no entiendo por qué, porque en realidad, como creo que nos explicarás, es un tema relevante este del secreto en nuestra profesión. Así es, el secreto profesional o ese deber de sigilo que debe tener todo abogado en el manejo de la información que recibe de su cliente, de la información que rodea los casos o la asesoría que le puede dar al cliente, y en un momento dado la información que recibe inclusive del abogado contrario, en donde, como bien mencionas, de manera notable, poco se estudia o poco se ve de ese deber de sigilo y de ese secreto profesional que debemos de guardar los abogados. El secreto profesional es un derecho, es una prerrogativa de los abogados, pero también es un deber. Tienen el derecho a guardar ese secreto, tienen el derecho a que no se les pueda compeler a revelar ese secreto, parecido o muy parecido al que tienen los médicos o al que pudiera tener un sacerdote en un momento dado. O los periodistas. O los periodistas, que no pueden revelar sus fuentes y no se les puede cumplir a ello. Lo mismo sucede con los abogados, porque el secreto profesional está íntimamente ligado al derecho de defensa. Es decir, ¿cómo imaginar a un individuo, una persona que vaya a ver a un abogado, a plantearle sus problemas, sus necesidades, su conflictiva? Sí, la tranquilidad de que eso no va a salir de ahí. Sí, exactamente. Es decir, que saliendo de la reunión no va a descolgar el teléfono del abogado, a hablarle a un periodista o a hablarle a la autoridad o a denunciarlo con tal o cual entidad gubernamental. Una pregunta, ¿en qué momento se activa? Me llamó la atención el ejemplo que dice la persona que llega al despacho del abogado y ¿en qué momento se activa el secreto? ¿Antes de la contratación o una vez que lo contratas? Porque primero te cuenta el caso. El secreto profesional se activa desde el primer contacto con el abogado. Y lo que es muy importante, no tiene fecha de caducidad. Eso de que hace 25 años había un caso en donde fulanito de tal hizo tal cosa es una violación fraglante del secreto. Y hay algo más notable todavía. El uso hoy día de redes sociales y medios de comunicación está poniendo en riesgo el manejo del secreto profesional, sobre todo para aquellos abogados jóvenes que no tienen bien claro y bien presente ese derecho y esa obligación que tienen. Por ejemplo, puede uno ver en estas redes sociales que suben la fotografía de la carátula del expediente. Gané mi primer juicio. Y estoy muy contento. Ya con eso aparecen ahí datos. Aparecen los nombres de las partes. ¿En qué juzgado está? Y empiezan a ponerle me gusta, me gusta, felicidades. Oye, qué bueno, muy bien. Y eso es terrible. Oye, Oscar, algo que sucede mucho es que los abogados, que además son docentes, cuentan sus casos en clase. Claro. Eso también sería violación del secreto, salvo que hagan la respectiva censura, por llamar de alguna manera, de los datos esenciales que permitan identificar a las partes e identificar el caso concreto. Es muy importante tener presente que el secreto profesional es lo que permite que en buena medida la abogacía funcione y que se pueda defender a un particular frente a abusos del Estado o en una conflictiva entre particulares. ¿Estás obligado solamente a reservar los datos y la información que tiene que ver con tu cliente o la que tiene que ver también con la contraparte? La que tiene que ver también con la contraparte cuando te ha sido revelada por el abogado contrario en aras de encontrar una solución al conflicto. Porque muchas veces se intercambia información, se intercambian posturas de negociación que no pueden ser utilizadas después en juicio. Este me dijo durante la negociación que estaba dispuesto a llegar hasta tal punto cuando se llega a pleito. Es información que ni siquiera puede utilizarse en el mismo proceso. Ni siquiera puede utilizarse en el mismo proceso. O sea, ni siquiera para favorecer a tu defendido, digamos. No, porque fue una información divulgada en el secreto profesional y en ese ámbito de confianza entre los dos abogados. ¿Y cómo andamos en México en este tema? Es decir, ¿está regulado o no está regulado? ¿Existen códigos de ética o estamos ahí nada más a la suerte? Estamos al garete como solemos cuando estamos en México en materia de abogacía y de regulación del ejercicio profesional del derecho. ¿Dónde? Para que te des una idea, Pedro. Las leyes de profesiones de los estados en su inmensa mayoría ni siquiera exigen que un colegio profesional para hacerlo cuente con un código de ética profesional. Y es en los códigos de ética profesional donde se regula precisamente ese deber de sigilo y ese deber de secreto. Entonces, el profesionista no sabe que está obligado o no quiere enterarse que está obligado y no sabe hasta dónde llega su obligación y, sobre todo, hasta dónde está protegido para no poder ser compilido a revelarla. Porque ahora, con una serie de disposiciones que se han ido planteando en materia de lavado de dinero, en materia fiscal, etc., empiezan a presionar a los profesiones de derecho para que divulguen la información que se enteran en la relación con sus clientes. Lo cual empieza a poner en grave riesgo en ciertas áreas, cuando menos la preservación del secreto profesional. Dices que el punto de partida debe ser al menos un código de ética, digamos, un código de ética muy bien interiorizado por los abogados, pero ¿cuáles son los mecanismos de protección que tienen los abogados cuando no revelan información que, por ejemplo, alguna autoridad le solicita? Precisamente, ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se regula de manera mucho más eficiente el derecho de defensa, hay un aspecto del derecho de defensa que es la defensa a la defensa. ¿Quién ejerce el derecho de defensa? El abogado que defiende y que cuida el interés del cliente. ¿Quién defiende al defensor? ¿Quién defiende al abogado que está representando la parte? Bueno, precisamente, disposiciones legales. Por un lado, en los códigos de ética, que no son unas recomendaciones, sino que son vinculantes. Y en esos códigos de procedimientos, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan al respeto del secreto profesional y a que el juez no pueda obligar al abogado a que éste divulgue lo que ha recibido en ese secreto y en esa confidencia por parte de su cliente. Sin esa preservación, sin ese secreto, estaríamos todos totalmente expuestos al escrutinio público, al escrutinio de la autoridad, a que se ventilen nuestra problemática nuestras estrategias de defensa en un momento dado. Comparábamos con otras tres actividades o profesiones, la de sacerdote, la de médico, la de periodista. ¿Diríamos que es exactamente igual de necesaria en la profesión de la abogacía el secreto? Yo diría que la profesión de la abogacía es todavía más importante por el tema del derecho de defensa, por la liga que tiene el secreto profesional con el derecho de defensa y con la defensa de la defensa. Pues muchas gracias, Oscar. En verdad es que es un tema importante. Además, me gusta que aquí en tu espacio, desde el campus, siempre que nos acompañas, traes temas de abogados, pero no solo para los abogados, sino para el público en general. Gracias. Nos vemos pronto por acá de nuevo. Esta ha sido nuestra sección desde el campus con Oscar Cruz. Ya ve, hablando de secreto, hablando de abogados. Vamos a un corte y volvemos.